Y escucho un solo reventón, digamos, y disparo, y digamos, este, y de ahí yo me levanto de la cama rápido, asustado, y ya veo, digamos, que estaba en mi habitación, digamos, dos personas, una apuntándome con un arma. Y me decía, quédate quieto, quédate quieto, me decía. Y mi mamá se desesperaba con mi papá, digamos, en la habitación de ellos. Y de ahí se han ido, digamos, como y de ahí venía corriendo por la habitación de mi papá yo, con mi mamá. Y este, ya lo veo a mi papá, digamos, que ya estaba así, como lo han dejado. Maldito. Es un delincuente la forma, como es que lo han arruinado a mi papá. Y se fueron de inmediato, dejaron al otro delincuente herido acá, y se fueron. ¿Cuántos eran? No sé, yo vi dos. ¿Cuántos viste? Dos. Yo vi dos. ¿Ustedes los encontraron en la habitación? ¿No les dieron tiempo a salir? No, no nos dieron tiempo ni a levantar las casas de la cama. Nada. Apenas conocí los reventones de la puerta y han estado adentro también. ¿Les dijeron algo? ¿Cocaba la plata? ¿Qué pasó? No han dicho nada. Nada. No han dicho nada. Eso es lo que a mí me parece raro. Yo no sé si yo cuando me agarró a gritar, yo gritaba, me asustaba, gritaba. No sé si habrán dicho algo, pero yo no escuché nada. No escuché nada. ¿Y la circunstancia en la que murió el delincuente? No sabíamos. ¿No saben? No sé. No, yo no sabía. No, prácticamente casi muy poca luz había. Prácticamente no. No sabíamos que él estaba, que él había quedado muerto aquí, que no sabíamos tampoco. No sabíamos que él estaba a pingüí, que él estaba sorprendida. Gracias.